Bienvenido, bienvenida a una nueva lección de psicología teórica explicada de manera práctica. Como sabes, tienes otras lecciones en mi canal de YouTube. Si acudes al canal de YouTube y le das al botón rojo de suscribirse, cada vez que saque una nueva te llegará un aviso para que puedas ver todas las lecciones, como sabes, siempre explicadas desde un punto de vista práctico, aplicado. ¿Para qué sirve esta teoría si trabajas como psicólogo clínico, sanitario, de recursos humanos o en cualquier otro campo que puedas trabajar como psicólogo, como psicóloga? En este caso, tenemos una lección súper interesante, porque vamos a hablar de emociones, chulo, ¿verdad? Vamos a hablar de memoria, muy chulo también, y vamos a ver cómo se relacionan estas dos cosas, las emociones con la memoria, concretamente con la teoría de Gordon Bauer. Gordon Bauer nos plantea cómo afectan las emociones a tus recuerdos. Gordon Bauer es este señor que te aparece ahora en la diapositiva y que enuncia la teoría de la memoria dependiente del Estado, o como él le llama, de Mood State Dependent Memory. él afirmaba, en su teoría, que la información y la emoción se almacenan conectadas en tu cerebro. La información de las cosas que te pasan y las emociones que te pasan en ese momento se almacenan en tu cerebro, entre tus neuronas, con una conexión íntima, directa, muy relacionada. No se almacena por aquí la información que vas adquiriendo, por aquí las emociones de ese momento, sino que todo tiene una conexión muy íntima, muy cercana. Él dice que hay una tendencia a recordar con mayor facilidad los elementos que entraron en la memoria en un estado de ánimo semejantes al que tienes en el momento de recordarlas. Fíjate qué interesante. Por lo tanto, al estar triste, recuerdas con más facilidad eventos que guardaste estando en situaciones en las que tú estabas triste. Del mismo modo, si tú estás eufórico, vas a recordar con mayor facilidad otras situaciones, otras vivencias de tu vida que fueron almacenadas en tu cerebro cuando también estabas eufórico. Y todo así, con otras emociones. Si estás alegre, en un momento determinado, si ahora estás alegre, si el día de hoy estás alegre y te paras a pensar en momentos de tu vida, van a venir a tu memoria con mayor facilidad esos momentos de tu vida en donde también estabas alegre. Y, ojo, si ahora tienes miedo, si estás experimentando una sensación de miedo, probablemente de una manera más o menos consciente, tu memoria, pum, 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 te traiga un montón de imágenes de miedo, de otras situaciones en tu vida vinculadas con el miedo. Fíjate qué chulo y qué interesante el darte cuenta de esa relación íntima entre memoria y las emociones, ¿verdad? Bauer afirmaba que tu estado de ánimo te está influyendo en cada momento para seleccionar qué elementos del presente se guardan en tu memoria, ¿vale? Si tú ahora tienes un estado de ánimo determinado, a lo largo del día de hoy te van pasando cosas. En teoría, si la memoria no tuviera esa influencia, lo razonable sería que tu memoria cogiera esta, cogiera esta, cogiera esta, cogiera esta, y la va guardando y almacenando todas en tu cerebro, ¿vale? Pero Bauer nos dice que no es así, que no las coge todas de manera indiscriminada, sino que tu estado de ánimo está influyendo en qué seleccionas. Si tu estado de ánimo ahora es alegre, es feliz, no las va a coger todas, sino que va a seleccionar de las cosas que te pasan hoy, aquellas que son especialmente alegres, aquellas que son especialmente acordes con tu estado de ánimo presente, y eso lo almacena en la memoria y eso va a ser más fácilmente alcanzable. Bauer nos dice que si estás contento, atenderás más a las cosas que ves como positivas y serán estos recuerdos, los alegres, los que luego se acceda a ellos más fácilmente y por lo tanto se recuerden después, ¿vale? Véis entonces esta conexión tan interesante. ¿Cuál es la aplicación práctica? Pues por ejemplo, al mundo de la depresión. En mi consulta, desde que empecé a trabajar, uno de los problemas más habituales que vienen a consulta es gente que tiene estado de ánimo bajo, ¿vale? Que están deprimidos, que están decaídos, que se sienten tristes a lo largo de la mayor parte del día, de la mayor parte de los días, y dentro de un enfoque práctico aplicado de la psicología, tenemos la terapia de activación conductual, ¿vale? A lo mejor te suena, si estás un poquito más cercano a este mundo, si te gusta leer sobre psicología. La terapia de activación conductual es una de las famosas terapias de tercera generación que hay en psicología, de las últimas que se han desarrollado y que tiene buenos efectos, que tiene buenos resultados en pacientes que la siguen de manera constante. Lo que te plantea esto es que realizar actividades agradables vence la inacción, ¿vale? Vamos a verlo de una manera un poco más concreta. Como te aparece aquí en la diapositiva, favorece la mejora de estado de ánimo puntual en un momento en el que se realizan. Si estás haciendo una actividad agradable, favorece justo en ese momento tu estado de ánimo, ¿vale? El cómo te encuentras justo en ese momento. Piensa en alguna cosa que te guste hacer, pues no sé, quizás quedar con amigos, quizás te gusta leer algo apasionante, quizás te gusta andar en bicicleta, justo en ese momento en donde estás practicando ese deporte o haciendo esa afición, en ese momento tienes un estado de ánimo un poco mejor. Favorece la atención y retención hacia los elementos positivos de ese momento, ¿vale? Según esto que te acabo de comentar, de la teoría de Bauer, si tú estás en un estado un poco mejor, más alegre, atiendes más y retienes mejor esos elementos positivos. Como los atiendes más y los retienes mejor, vemos el tercer punto que es que favoreces el recuerdo posterior de los elementos positivos almacenados previamente, ¿vale? Si se almacenaron en tu memoria es más fácil que te acuerdes de ellos más adelante. Y esto favorece la creación de estados de ánimo positivos al recordar aspectos del pasado que han sido positivos en el pasado, ¿vale? Es decir, que si ahora estás en casa por la noche y te acuerdas de que ayer fuiste a dar una vuelta en bicicleta y tuviste un estado de ánimo positivo, pues favorece que en ese momento que estás en el sofá tengas también un estado de ánimo positivo, ¿vale? Y por último, favorece la creación por inercia de nuevas situaciones positivas. Es decir, como has re-experimentado esa sensación positiva, te va a apetecer más el llevar a cabo nuevas acciones. Esto de la inercia es interesante porque los pacientes con depresión generalmente te dicen que no le apetecen, que no tienen fuerzas, que no tienen energía. Yo aquí les planteo la metáfora del coche parado para que vean la importancia que tienen el ganar energía para esos primeros momentos, ¿vale? Mira, yo hace unos 14 años me vine de Galicia a Valencia y algo que pasa en Valencia, que no había visto hasta entonces en Galicia, a lo mejor sucede, no lo sé, pero en Valencia es muy, muy, muy frecuente, es que la gente deja el coche en doble fila, sin el freno de mano, con lo cual si tú estás aparcado y quieres salir, tienes que desplazar a pulso el coche que te está impidiendo salir, ¿vale? Como en Valencia casi todo el suelo es plano, no suele haber demasiadas cuestas dentro de la ciudad, pues no es especialmente difícil, pero es verdad que cuesta un poquito mover ese coche que te bloquea la salida, ¿vale? Lo normal es que al principio tires a empujar, te cuesta un poco, pero si sigues haciendo fuerza, sigues haciendo fuerza, vas a empezar a notar que el coche se empieza a mover y si sigues haciendo fuerza, se mueve cada vez más y si sigues haciendo fuerza, llega un momento en donde se desplaza a tal velocidad, digamos, que ya solo con una mano vas a poder desplazarlo. Incluso tienes que tener cuidado porque a veces que se te escapa y tienes que ir por el otro lado para pararle, ¿vale? Si los pacientes que tienen depresión les sucede lo mismo, las primeras actividades que les animas a hacer sabiendo esta teoría de Bauer que te acabo de comentar, les cuesta mucho, generan mucha resistencia porque tienen una tendencia a la inacción, al estancamiento. Sin embargo, entendiendo esto, entendiendo que después de superar ese esfuerzo principal, ese del comienzo, todo va a ser muchísimo más fácil y lo vas a poder desplazar solo con una mano, se ven más animados, animadas a llevar a cabo este tipo de primeras acciones que, como digo, se vinculan las emociones positivas al recuerdo y luego genera una inercia positiva muy favorable para superar ese problema. Vamos a ver este caso que te acaba de aparecer en la diapo. Laura tenía 22 años cuando acudió por primera vez a la consulta. En la primera cita mostraba un tono de voz más bien triste. Afirmaba que llevaba desde los 20 años deprimida. O sea, llevaba dos años deprimida cuando llegó a consulta. No tenía ganas de hacer nada. Había perdido el placer por las cosas. No tenía aficiones. Y solo contaba en ese momento con una amiga a la que casi no veía. Se pasaba semanas enteras en casa y decía que se sentía desesperanzada. Piensa un poquito si las emociones se unen a la memoria de una manera muy íntima. ¿Qué emociones puedes tener si te pasas todo el día en casa sin hacer nada o enganchado a la tele y en un estado en donde no tienes información nueva, agradable, que te venga? Incluso si te suena el teléfono tienes pereza de contestar porque sabes que a lo mejor te plantean algún plan para salir y tienes esa sensación de que no lo vas a disfrutar. Cuando llega a consulta alguien así, lo que tenemos que conseguir, como hicimos con Laura, es que empieza a llegar a cabo algún tipo de actividad agradable. No vamos a meterle 12 actividades agradables cada día, ni siquiera cada semana porque la resistencia sería muy grande, pero sí que hay que romper la inercia. Hay que cortar y hay que empezar a tener algún tipo de situación agradable a lo largo del día, de los días, para que eso influya, como hemos visto antes, en los recuerdos que se almacenan. Esto es muy, muy importante, muy clave. Generalmente, por mi experiencia en consulta, te aconsejo que las actividades por las que tus pacientes empiecen o por las que tú empieces si tienes un estado de ánimo bajo, que sean actividades que tienen estos dos factores, que tengan movimiento y que tengan gente, ¿vale? Movimiento y gente. Por ejemplo, ¿podríamos plantearle a Laura que lea un libro? Bueno, podríamos planteárselo, pero no tiene movimiento ni tiene gente. Pero Laura dice que le gusta mucho. Digo, bueno, vale, puedes planteárselo, pero mejor si además de eso buscamos algo que tenga movimiento y que tenga gente, ¿vale? El cerebro rompe más esa sensación de estancamiento si recibe un poco más de inputs, de estímulos, y cuando estás con otra persona, aunque solo sea porque tienes que prestar atención a la conversación, esos engranajes oxidados es mucho más fácil que genere un movimiento más ágil, más fluido, más dinámico, ¿vale? Y al tener movimiento también obligas a la mente, al cerebro, a coordinar movimientos por no hablar de los beneficios que aporta el ejercicio físico a mejorar el estado de ánimo, ¿vale? Entonces vemos esa importante aplicación. Otra aplicación práctica podría ser en el tratamiento de fobias. Generalmente, como hemos visto, si las emociones se unen a la información, si tú recibes una información que es, por ejemplo, una araña y la unes a una emoción negativa, cada vez que vuelvas a ver una araña, ¿con qué estaba conectada esa araña? Con una emoción muy negativa, ¿vale? Entonces vas a revivir esa emoción negativa, ¿vale? Si tú ves, por ejemplo, un pájaro, hay mucha gente con fobia a los pájaros, o un petardo, en Valencia es súper habitual la fobia a los petardos. Si tú registras, has registrado quizás en tu infancia una conexión directa entre esas cosas, cuando vuelva a aparecer esa información delante de ti, cuando veas un petardo o un pájaro, va a venir también detrás esa emoción. Lo que necesitamos es reprocesar eso a nivel mental. Lo hacemos muchísimo de manera práctica en psicología. Para eso lo que tenemos que tener es delante algo que se acerque, que se aproxime, que sea una información vinculada con el estímulo fóbico, sea un petardo, sea un dibujo de una araña, sea un dibujo de un pájaro o un pájaro de plástico. Con eso aparece en el cerebro de nuevo esa información y tenemos que asociarla a una emoción diferente, ¿vale? En este caso una emoción de tranquilidad, una emoción de dominar la situación, una emoción de seguridad. Y si yo consigo que el cerebro procese a la vez esas dos cosas, lo que estoy generando es un nuevo aprendizaje, un nuevo aprendizaje de emociones vinculadas a esa información concreta. Entonces vemos, por ejemplo, el caso. Carla tenía 42 años cuando acudió a la primera consulta de psicología. El motivo de su consulta era una fobia a las arañas que arrastraba desde los 10 años. Actualmente revisaba su casa a diario para que no hubiese arañas. Fijaros, esta paciente dedicaba más de media hora cada día a revisar las paredes de su habitación, los rincones debajo de la cama, para garantizar que no había arañas. Por no hablarte de que evitaba totalmente caminar por el campo, ir a casas de turismo rural o ir a zonas donde hipotéticamente pudiera haber quizás una araña. Evitaba cualquier tipo de situación relacionada. Lo que podemos plantearnos es un reprocesamiento vinculando el dibujo de una araña, una araña de plástico, por ejemplo, luego una arañita muerta, pequeñita, quizás, con una emoción de tranquilidad. Incluso si genera, si Carla genera emociones positivas, también va a reprocesar esa conexión que hay, entrar a información y las emociones. Recuerdo una ocasión hace tiempo, cuando ayudé a una paciente de 52 años a superar una fobia a los petardos que había tenido durante casi toda la vida, yo le planteaba, mientras estaba exponiéndose a tirar bombetas, que para la gente que no lo conoce, las bombetas son unas cositas parecitas sacanicas que no las hay que encender, que simplemente se tiran al suelo y estallan así un poquito. Yo le planteaba a esta paciente que trajera a su mente recuerdos agradables. No le decía relájate, como nos planteaban en la facultad a muchos. Hay que buscar relajación paralela a esa exposición. Bueno, en el año 2001, 2002, 2003, salieron estudios en donde veíamos que no era necesario provocar una relajación, pero puede ser interesante, pero puede ser también interesante generar emociones contrarias al miedo, para reprocesar esa emoción. Entonces, lo que le planteaba a esta paciente es que me trajera cosas positivas, agradables, incluso que le generaran risa. Y esta paciente, mientras estaba tirando bombetas, me dice, ¿te puedo contar chistes que me besé? Y digo, vamos a intentarlo, cuéntame chistes. Y mientras estaba contándome chistes, se reía y estaba tirando bombetas. Aquí, a mí me gustó mucho esa propuesta de la paciente porque lo que generaba es una emoción diferente, muy diferente, la sonrisa, la alegría, el buen estado de ánimo. No puedes procesar estado de ánimo alegre, feliz, contento y miedo a la vez. Son contrarios, ¿vale? No puedes estar sonriente en una jaula con leones, en plan ja, 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 a menos que seas el tomador. Pero lo normal es que tengas bastante pánico. Si estás sonriendo, estás en un estado de ánimo positivo, se genera un reprocesamiento. Y eso es muy importante, muy interesante. Y, de hecho, a esta paciente, en concreto, le generó muy buenos resultados, ¿vale? Bueno, hasta aquí la lección de hoy, la lección de psicología teórica explicada de manera práctica. Espero que te haya gustado esta lección de cómo afectan tus emociones a tus recuerdos y cómo podemos aplicar esto en la consulta de psicología. Te animo, como te comentaba al principio, a suscribirte a mi canal, dale ahora al botón rojo y así cada vez que venga otra lección nueva de psicología teórica te llegará un aviso. Dale ahora también al botón compartir y así todos los contactos tendrán acceso a esta información. Espero que os resulte de interés y hasta la próxima lección. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!